Hay algunas grandes, otras pequeñas, a algunas les gusta leer, otras prefieren jugar, a algunas les encanta la televisión, otras prefieren navegar en internet, y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos Familia UDA. Hola, les damos la bienvenida a este encuentro de la estrategia de Somo Familia UDA, recordarles a algunas personas que se nos van conectando en este momento, que la estrategia es una apuesta por la unión de los integrantes de la universidad, aquí hemos creado espacios de encuentro para promover la unidad y la amistad, pero también el ocio y la convivencia familiar, empleando como medio de comunicación las TIC, las tecnologías de información y comunicación. ¿Quién les habla? Mi nombre es Julián Andrés Marín, hago parte del equipo de UDA.educación virtual y estaré acompañándolos en este espacio. Voy a estar muy atento al chat, a las preguntas que puedan surgir y a esas emociones que pueda suscitar el encuentro el día de hoy. Bien, nuevamente agradecemos mucho la asistencia, para las personas que nos acompañan también desde Facebook y desde Zoom. Bienvenidos entonces a este espacio, esperemos que podamos aprovecharlo mucho a partir de lo que nos puedan decir las ponentes y acomodarnos para disfrutar de este espacio. El encuentro del día de hoy se titula Comprendiendo la diversidad sexual en familia. Además, es importante mencionar que cada uno de nuestros encuentros está acompañado por profesionales que de manera voluntaria y desinteresada comparten sus conocimientos con nosotros, facilitando procesos de apropiación social del conocimiento. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Agueda Maí de Gallegos Pina e Isabel Cristina Llano Muñoz. Bueno, sin más preámbulos, Agueda e Isabel, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Bueno, Julián, muchas gracias a ustedes. Bueno, qué pena de antemano, pero estamos cuadrando acá unas cositas con la cámara. Entonces, para las personas que nos están escuchando por el momento, me presento, mi nombre es Isabel Llano. De profesión soy comunicadora social y periodista y también tengo pues una técnica en derechos humanos y promotor de paz y otros estudios. Muy agradecida con la Universidad de Antioquia por abrirnos este espacio y también para dar a conocer todo nuestro proceso en el territorio. Los dejo con mi compañera Agueda para que ella ya tome la vocería. Hola, muy buenas tardes para todas, todos y todes. Mi nombre es Agueda Maí de Gallegos Pina. Soy coordinador y fundador de la Mesa Diversa Divergénero C3 de la Comuna 3 del Manrique. Encantados hoy de estar en este espacio. Esperamos pues poder aprender mucho de la diversidad y sobre todo dejar temitas claras e inquietudes que puedan tener las personas que se conectan. Claro que sí, nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación. Antes como proseguir a darle como al tema, cierto, que nos compete el día de hoy, quisiera antes preguntarles de cómo surgió la Mesa Diversa, cierto. Mesa Diversa, Divergéneros C3, Comuna 3. Quisiera como un poquito que nos cuenten a las personas que nos conectamos, cómo surgió, por qué surgió. Bueno, realmente la Mesa Diversa nace desde la necesidad que vemos en nuestro territorio. La Comuna 3 Manrique, encontramos que no había espacios donde las personas sexualmente diversas se pudieran reunir, ni tampoco que pudieran estar a la defensa de sus derechos que constitucionalmente los tenemos, cierto. Desde ahí nace la necesidad en nuestro territorio de construir y de reunirnos entre varios amigos y amigas, algunos que pertenecemos a la población LGBTI y otros que simplemente son solidarios con este tema tan importante. Bueno, estamos desde el año 2014 y bueno, cada año vamos aprendiendo más en pro de la diversidad sexual y las identidades de género. Excelente, muy bien. Recordarles que por tema técnicos que lamentablemente Agueda y Isabel nos pueden compartir como el video, entonces esperamos que nos disculpen por ello. Pero bueno, esperemos que igual, que desde la voz y de que ellos nos estén diciendo, podamos aprender mucho y también recordarles que si tienen alguna pregunta y quietud, la podemos ir realizando en el botón de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de la pantalla. Y al chat y al final de que Agueda y Isabel nos estén, ya nos hayan realizado pues como el tema, vamos a responder todas esas preguntas o inquietudes que tienen como hacia ellos. Entonces, voy a compartir pantalla, me confirman por favor cuando puedan verlas. Dice Tejiendo en Familia la Diversidad, ¿pueden observar la presentación? Sí, sí. Muy bien, entonces les debo la palabra a Agueda e Isabel. Bueno, nuevamente para nosotros es un placer estar en este espacio, en este tema tan hermoso que es Tejiendo en Familia la Diversidad. Aprovechando también pues que todavía estamos hoy celebrando el mes del orgullo, el mes de las diversidades sexuales, de las identidades de género, de las expresiones de género y muchos temas más que tienen pues como en sí el tema de diversidad. Entonces, para nosotros es un placer y queremos entonces compartirles un poco de lo que nosotros también trabajamos en las diferentes instituciones educativas con estudiantes desde quinto de primaria hasta once también en las diferentes universidades y también con padres de familia y en academias de baile. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Bueno, nuestra presentación empieza de la siguiente manera, de qué es la mesa diversa, divergéneros de la Comuna 3. Como Agueda pues les comento ahorita, es una organización social de trabajo comunitario, es una organización sin ánimo de lucro, la cual vela por el restablecimiento de los derechos humanos de las personas sexualmente diversas. ¿Cierto? Esta mesa diversa se creó en el año 2014 debido pues a toda esa resistencia en la comuna frente al tema de diversidad sexual y identidades de género. Como ustedes pueden ver en la pantalla tenemos tres logos, los tres dicen divergéneros, mesa diversa, divergéneros, pero tienen una devolución cada uno de ellos. Si pueden observar el logo de la mitad, ese fue el primer logo de nuestra mesa diversa, la cual pues era como ese impulso y ese inicio para poder como salir hacia la comunidad, para poder salir al territorio, para poder salir en los diferentes espacios donde se quería incidir. Entonces ese primer logo fue creado en una construcción colectiva, fue pensado en todos esos géneros, en todas esas diversidades de las personas y se tomaron como diferentes frases, diferentes palabras que representan también como ese orgullo por el poder ser. El logo de la parte superior, el que tiene unos altavoces, ese logo ya va tomando una evolución y esa evolución es que la voz es para ser escuchada, ¿cierto? Que la voz es para poder decir lo que queremos decir y luchar por un mismo objetivo. Entonces por eso esos parlantes representando cada una de esas siglas que es la L, la G, la B, la T y la I. Y en estos momentos pues obviamente ya tenemos la Q y el más que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero inicialmente es esas siglas que son pues como íconos a través de la historia. Y el último logo que no tiene los cuadros blancos sino que es como más estético, un poco más bonito, es ya esa evolución de esa transformación de esos espacios y de esa unificación entre los diferentes actores y esas otras organizaciones que hay en la ciudad. ¿Por qué? Porque todos de una u otra forma necesitamos de la juntanza, necesitamos de la articulación, necesitamos del estar enterados de esas necesidades para poder velar por un mismo objetivo, ¿cierto? Entonces por eso se ha ido dando como esa evolución y esa transformación también en los logos así como lo ha sido en nuestra organización. Listo. Este es uno de los temas más importantes donde vemos qué es el sexo, el género y las orientaciones sexuales. Antes sabíamos que el sexo o siempre hemos sabido que sexo es hombre, mujer y aquellas personas intersexuales. La intersexualidad, de la cual no se habla mucho, que aún sigue siendo un tabú dentro de nuestras siglas LGBTI. El género que siempre es desde lo femenino y lo masculino y la orientación sexual, la heterosexual, la homosexual, lesbiana o gay y la bisexual. También hay que recordar que lo que primero surgió fue la palabra homosexual y desde ahí empezaron a preguntarse sobre la heterosexualidad. Entonces, son expresiones muy diferentes que nos han enseñado desde nuestra cultura que muchas veces todas significan lo mismo, pero la orientación sexual es totalmente diferente a mi género y al sexo. Bueno, también como Agua decía, a través de nuestra crianza, de la historia, de la evolución también, de la sociedad, siempre nos han impuesto y nos han dicho que hay una forma de ser hombres y que hay otra forma de ser mujeres, ¿cierto? Que debemos de ir por esos caminos y por esas líneas y que si nos salimos de esas líneas, no encajamos dentro de esa heteronorma a la cual siempre nos han inculcado y nos han dicho que debemos de permanecer. Y de estar, entonces, para ser hombre, que siempre nos han dicho que para usted ser hombre usted no se puede pintar las uñas, que los niños no lloran, que si los niños lloran, entonces ya es una niña, ¿cierto? Que los niños y los hombres son para qué? Para tener el poder, para ser el proveedor, para poder ser como esa fuerza, ¿cierto? Entonces, todos esos roles y estereotipos que de una u otra forma nos van inculcando, van haciendo que nos encasillemos en ese hombre o esa mujer, entre comillas lo digo, que socialmente quieren que seamos, más no, esos hombres y mujeres que queremos ser. Y el caso contrario también para las niñas y para las mujeres siempre nos han dicho que tenemos que ser muy femeninas, que nos tenemos que vestir bien organizadas, que las mujeres y las niñas son de la casa, que las niñas sí pueden llorar, que está muy bien que la niña llore, porque si la niña llora, entonces ahí se consiente, ahí se mima, es una niña débil, y la niña débil también genera una ternura, entonces encasillan a la mujer en esos roles también y estereotipos de debilidad a los cuales más adelante nos vamos a ir estrellando, porque obviamente la sociedad va evolucionando y nosotros como seres humanos también y vamos creciendo y aprendiendo más de los diferentes temas. Volviendo otra vez al tema, entonces, ¿qué más nos dicen? Que debemos de ser unas princesas, que no podemos cambiarle la llanta a un carro, porque si la cambiamos entonces ya somos machorras o somos ya unos niños, no podemos jugar fútbol. Entonces todos esos conceptos o esas afirmaciones que de una u otra forma también la sociedad nos da, hacen que nosotros tengamos como una vida muy heteronormal inconscientemente, porque muchas veces también trabajamos desde esa inconsciencia del querer ser e irnos por esos otros caminos que nos dicen que no debemos ser para poder explorar y de ahí poder comprender qué tanto puedo tener de masculino y qué tanto puedo tener de femenino, porque como seres humanos tenemos de las dos. Nuestra mitad del cuerpo es masculina y nuestra mitad del cuerpo es femenina. Lo que pasa es que muchas veces desarrollamos más un género que el otro, pero siempre hay un complemento entre ambos. Dale, Julián, la siguiente forma. Bueno, acá en esta imagen podemos ver pues como en la parte superior, esa parte del hombre que siempre trata como de mostrar su masculinidad o su machismo frente a esa imagen que tiene frente a la mujer, ¿cierto? En donde muestran que la mujer puede ser como ese objeto como sexual, pero que también hay que respetar, porque si lo vemos abajo, pues de la mitad está mirando el trasero de la niña y el chico, el último está mirando el trasero del chico, pero mira que en la otra, obviamente el último chico se asusta porque le empiezan a agredir, porque el otro dice que le están viendo la nalga y no le está viendo la nalga a la niña, entonces es como que siempre debemos de ir por esos caminos de masculino y femenino. Complementa ahí. Siempre a los hombres les han dicho que deben de ser muy masculinos y heterosexuales, lo mismo que a las mujeres femeninas y heterosexuales. Estos son los estereotipos que a través de nuestra cultura, en nuestros hogares, en nuestras instituciones educativas nos han enseñado y nos han inculcado. Ahora, hay que también entender desde otros lugares todo aquello que nos hace masculinos, nos hace femeninos y heterosexuales. A lo largo de la vida también hemos visto que hay muchas formas de ser hombres y que hay hombres femeninos. Hay muchas formas de ser mujer y hay mujeres masculinas. No todos los hombres quieren tener el poder de mandar, de dominar, de ser agresivos, tramposos o mujeriegos, de ejercer violencia de género contra las mujeres, las niñas o, si es el caso, contra otros hombres. También debemos tener en cuenta que no porque los hombres tengan algo de feminidad van a ser hombres gays siempre, ¿cierto? Entendemos que hay hombres delicados, pero no precisamente porque sean de la población, sino porque su educación le ha permitido ser un hombre un poco más delicado. Como hay mujeres también que son masculinas y que no son tan delicadas como quisiera muchas veces la sociedad que fueran las mujeres. Esto de la masculinidad y la feminidad, como decía ahorita Isabel, pues todos los seres humanos la tenemos. Todos tenemos algo de masculino, todos tenemos algo de femenino, pero en el transcurso de nuestra vida, de esa formación que nos dan en nuestros hogares y en otros lugares, pues vamos desempeñando todos estos roles que la sociedad nos inculca y nos exigen para poder encajar en la sociedad. Bueno, aquí vemos una figurita que nosotros los activistas y más las personas que trabajamos la diversidad sexual y las identidades de género utilizamos mucho. Entonces vemos que la expresión de género es como yo me expreso ante el otro o ante los demás. Ejemplo, si soy un hombre, debo de tener una expresión de género masculino y cuando soy una mujer, debo de tener una expresión de género femenina. Mi identidad de género es lo que yo pienso desde mi cabeza, desde mi sentir y desde mi ser. Y mi orientación sexual es ese amor y esa atracción que siento por el otro, la otra o el otro. Igualmente nuestra sexualidad la tenemos en nuestros genitales. Desde ahí, la sexualidad la podemos expresar desde nuestra expresión de género, desde nuestra identidad y también desde nuestra orientación. Como hablábamos ahorita de qué es la orientación sexual, es la emoción o el sentimiento, esa atracción física, erótica o afectiva que siento hacia otra persona, hacia otras personas. Las orientaciones sexuales, conocemos la heterosexual, en la homosexual tenemos la lesbiana y la gay y tenemos la bisexual. Se identifican por lo menos tres tipos de orientaciones sexuales que son las que vemos acá, heterosexual, homosexual que incluye gay y lesbiana y la bisexualidad. Recordemos que todos tenemos una orientación sexual, nuestra identidad de género, como lo veíamos ahorita en la galletica, es el sentimiento y la convicción que experimentamos de ser masculinos o femeninos según el caso. Es una manera de ser masculino, yo soy un hombre transgénero. Porque desde mi convicción y mi experiencia es ser masculino, aunque biológicamente nací mujer, mi construcción y también mi convicción y mi sentimiento es de ser un hombre trans. Un hombre trans, un hombre diferente, que no quiere ser un hombre machista ni un hombre tampoco heteronormal. Entonces, desde ahí me construyo, me deconstruyo y me construyo de nuevo porque todos los días como hombres o como mujeres y en especial como seres humanos que somos todos, vamos aprendiendo, nos vamos deconstruyendo de cosas que no nos gustan en nuestra vida, de hábitos que nos enseñan o que asumimos inconsciente o conscientemente. Yo me he deconstruido no solo como mujer, sino también como hombre transgénero, porque no quiero ser un hombre transgénero, heteronormado y machista que además pues pueda agredir a otras mujeres, a otras personas transgénero. También la T, tenemos otras dos identidades aparte de la transgénero que es la, el transformista que son aquellas personas que se visten de hombres o mujeres según el caso para poder hacer un papel en una obra de teatro, para poder interpretar o representar un cantante famoso o una cantante famosa que, que podamos admirar o representar o representar. Las personas transgénero no pensamos en la transgénero no pensamos en la reasignación de sexo y tampoco tenemos una reasignación de sexo. Las personas transsexuales son aquellas personas que tienen la reasignación de sexo y que además han hecho su cuerpo a través de diferentes intervenciones quirúrgicas para poder llegar a alcanzar ese prototipo de hombre o de mujer según el caso. Aquí tenemos dos imágenes que dicen mucho y es porque vemos un niño con juguetes para hacer volar la imaginación. Casi siempre a los niños les damos pistolas, aviones, carros, balones. Algunos juguetes que los hagan volar la imaginación, pero no precisamente de la forma más positiva, ¿cierto? Estos juguetes muchas veces los introducen a que se vuelvan unos niños agresivos que en el futuro serán también unos hombres agresivos y que muchas veces van a querer obtener ese poder a través de estos juguetes que para ellos en su infancia que para ellos en su infancia fueron tan queridos, pero que también en la juventud se pueden convertir en un riesgo. A las niñas siempre les damos juguetes para que se vayan acostumbrando, para que se vayan acostumbrando a ser amas de casa, a tener un hogar atendido por ellas, un hogar que siempre tiene que ser perfecto, con una cocina limpia, con una familia muy organizada y además de ello que sea esa mujer la cual solo puede estar para su hogar mientras que el hombre se convierte en esa persona que va a dar todo al hogar para poder suplir las necesidades de la mujer y de sus hijos. Igual ahí también es importante tener en cuenta que no solamente estos juguetes pues es para marcar un determinado género en una persona, sino que también es importante que tengamos en cuenta que si un niño está jugando con una cocina, con una muñeca, o una niña con un balón, con carros, con mecánica y demás, dejarlos, dejarlos ser, dejarlos volar también esa imaginación como vemos en la imagen del niño, porque precisamente son eso, son niños. Y como generaciones adultas los cohibimos o los reprimimos a hacer. Y es ahí en esa exploración de la niñez donde también se empieza a identificar esa orientación, esa identidad, esa expresión de género, y que muchas veces es más importante dejarlos ser que reprimirlos, porque cuando ya se llega a esa represión, muchas veces cuando están más grandes o en una etapa de adultez, empiezan a hacer todas esas cosas que antes no podían ser, y ahí es donde empiezan también esos choques con la sociedad, con la familia, con el entorno de los amigos, laboral y demás. Entonces es también importante que no solamente veamos los juguetes como una determinación de un género, sino simplemente eso, juguetes para ser, para poder tener una diversión, para poder ser felices, para poder compartir, y para poder disfrutar de esos momentos o etapas que la vida también nos regala, y que también debemos de aprovecharlas, porque muchas veces no sabemos hasta cuándo podamos llegar, porque vemos también que hay niños que se mueren siendo muy niños, como hay personas también que se mueren siendo pues muy adultas. Entonces es eso, permitirnos también, así seamos grandes y adultos, ser esos niños y poder jugar, y explorar qué es lo que nosotros queremos, y qué es lo que realmente nos hace feliz, independientemente de una, de una orientación sexual que tengamos. Esto la verdad es un, pues nos pareció muy bonita esta imagen, y estas preguntas, que realmente nos cuestionan mucho, y va muy acorde a todo lo que les venimos comentando, y es, ¿dejas que tu hijo juegue con muñecas? Entonces, ahí les dejamos el interrogante a los que son padres y madres de familia. No tienes miedo de que se vuelva... Juntos suspensivos nos dan muchas cosas que pensar y que deducir, pero lo primero que se nos puede venir a la mente viendo esta imagen es que, si este niño está con esa muñeca así, lo más probable es que más adelante sea un niño gay, ¿cierto? Que es lo primero que señalan y lo primero que dicen. Pero, no nos ponemos a pensar de que posiblemente pueda ser un excelente padre, posiblemente pueda ser un excelente hermano mayor, posiblemente pueda ser un excelente hijo que le pueda ayudar a su madre en esos quehaceres y en esas obligaciones que también nos inculcan en nuestros diferentes hogares. Y que es muy importante que tanto los hombres como las mujeres sepamos cada uno de esos quehaceres domésticos, no solamente para conformar una familia o para decir que es que me voy a casar o me voy a ir a vivir con alguien. No, es porque como seres humanos también tenemos la obligación de nosotros mismos construirnos, aprender y formarnos, porque quizás más adelante yo no quiera tener una familia, quiera estar viviendo sola, pero entonces ¿quién me va a cocinar? O voy a tener un excelente trabajo para estar pagando domicilios, desayuno, almuerzo y comida. O sea, son muchas cosas que también debemos de ir más allá y no solamente quedarnos con una imagen o con un señalamiento. Es también analizar qué va detrás de todo ello y por qué cuando se dan esos cambios de esos roles, por qué está pasando o para qué está pasando y no para señalar. Igual, esta imagen también es muy bella porque aparte de que el niño pueda ser un buen padre, también va a ser un buen cuidador o un buen protector de esos miembros de su familia, ¿cierto? De sus hermanos, de su mamá, de su papá, va a ser un buen cuidador de esos padres cuando lleguen adultos y va a poder cuidar de ellos en su vejez, acompañarlos también en una cita médica, ponerse en los zapatos de sus padres, que cuando él estuvo niño o niña y fue cuidado por sus padres, pues también la forma de retribuir este cuidado de nuestros padres hacia nosotros es también poder muchas veces convertirnos en cuidadores de nuestros propios padres, que es lo más importante. La cámara ya nos dio, entonces vamos a pasarles un video muy lindo que les tenemos para reflexionar y al final vamos a mirar las preguntas que nos han hecho y vamos a resolverlas. Claro que sí, ya nos volvimos entonces con el video. Ahí al menos estamos reconociéndolas a ustedes. Yo creo que antes como decir también que nos volvamos a presentar porque puede que en el audio de pronto las personas van identificando con la voz, pero yo creo que sería bueno que nos volviéramos a presentar tanto a Gueda como a Isabel, como que ya podemos reconocerlas aquí frente a la cámara. Bueno, ahora sí, entonces nos presentamos nuevamente. Mucho gusto, mi nombre es Isabel Llano, de profesión, soy comunicadora social y periodista y también he hecho una técnica en promotor de paz y derechos humanos y otra clase de estudios frente a políticas públicas, diversidad sexual, identidades de género y más. Y muy agradecida nuevamente con la Universidad de Antioquia por abrirnos este espacio para poder dar a conocer nuestro trabajo en el territorio y lo que nosotros hacemos desde Divergéneros. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Agueda Maide Gallegos Pina, soy coordinador y fundador de la Mesa Diversa Divergéneros C3 de la Comuna 3 de Manrique. Soy tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo y técnico en promotor de paz y derechos humanos. Para mí es un placer hoy estar acá hablando un poco de diversidad sexual, identidades de género, expresiones de género y muchísimas gracias a las personas que se conectaron a la Universidad de Antioquia por darnos esta oportunidad de poder estar hoy acá. Como les decíamos, pues ya ahora que pueden conocernos, que pudimos organizar lo de la cámara, vamos a pasar un video que queremos darles un pequeño mensaje y luego de ahí pues reflexionamos un poco desde el video y si hay preguntas puede resolver. Claro que sí, muchas gracias por esa corta presentación que yo creo que la necesitábamos aquí como para identificarnos. Bueno, van a presentar entonces el video, ¿cierto? Recuerden que si se nos van, sí, recuerden que si las personas que tienen alguna pregunta y quien tú, las podemos ir realizando en el botón de preguntas y respuestas o en el chat. Y ahorita pues apenas terminemos con las orientaciones en cuanto a la temática, podemos ir resolviendo estas preguntas. ¿Qué es escondido por miedo de la violencia pública, imprisonmenta, tortura o en siete países incluso, incluso la muerte de la muerte? ¿Qué te da las familias aparte? ¿Qué hace que las personas enfrentan brutal violencia en un día día? ¿Qué simple trae? ¿Qué hace que las personas se tratan como ciudadanos de la clase de la clase de la clase? ¿Qué hace que las personas se tratan como ciudadanos de la clase? ¿Eso es la violencia artificial y expulsos de escuelos? ¿Y trabajos de trabajo con los trabajos sin defensa? ¿Qué ha existido en todo país en toda la historia? ¿Qué hay que consideran que las personas todavía consideran... Abornos. La respuesta es ser gay, ser lesbio, ser sexuales, ser transgénero. All over the world, millions of people face violence and discrimination just for being who they are. Every nation is obligated by international human rights law to protect all lesbians, gay, bisexual and transgender people from torture, discrimination and violence. United Nations has one simple message to the millions of LGBT people around the world. You are not alone. You are not alone. LGBT rights are human rights. LGBT rights are human rights. Together we will build a world. We will build a world that is free and equal. LGBT rights are human rights. Listo, Julián. Ahí tuvimos nuevamente entonces el video para también aquellas personas que pronto al principio no lo alcanzaron a ver bien o a escuchar bien. Ahí pues les dejamos esa reflexión tan potente también de los derechos humanos que es para todos, independientemente de nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, nuestra expresión de género, siempre nuestra raza. Sí, independientemente de todo. Política, religiosa. Política, religiosa. Política, religiosa. Total. Muy bien, por acá ya se nos van. También mediante, sí. Sí, qué pena. Por acá ya se nos van animando a preguntarnos, pues, una pregunta que puede ser un poco obvia, pero yo creo que sí es importante mencionarla y explicarla para algunas personas que si nos pueden explicar, orientar de qué significa eso de LGTBIQ+. Claro, súper importante. Pues, son esas siglas que diferencian cada uno de esos sectores poblacionales dentro de la misma población. Nosotros no nos llamamos como comunidad porque somos siglas muy diferentes y tenemos necesidades muy diferentes. Sí, pues, la L se refiere a las lesbianas, esas mujeres que aman y gustan de otras mujeres. La G se hace referencia a los hombres gay porque a las mujeres no se les dice gay, sino que se les dice lesbianas y a los hombres los llamamos gay. Ahí llevamos la L, la G. La B. La B hace referencia a la bisexualidad. La bisexualidad no es un tabú, no es una inseguridad que podamos tener, como algunas personas lo llaman. Ah, es que de pronto está inseguro, le gusta y recibe marrano. No, la bisexualidad existe. Hay personas bisexuales que tanto son atraídas emocionalmente y físicamente por un hombre tanto como por una mujer, ¿cierto? Entonces, desde ahí, la bisexualidad ha tomado un poco más de fuerza en el transcurso de los años. La T. La T hace referencia a las personas transgénero, transexuales y transformistas, como lo veíamos ahora en la explicación que tuvimos en esa identidad de género. O esas identidades de género que se dividen en tres. Entonces, recordemos, la persona transgénero que simplemente hace un tránsito que puede ser desde lo, desde fuera, ¿cierto? No necesariamente la persona transgénero siempre tiene que buscar esa conformidad de su cuerpo, desde las cirugías, desde poder tener una corporalidad que nos acerque más a ser un hombre o a ser una mujer, según esos estereotipos que nos imponen desde la sociedad. Ahí también tenemos la I, que es la intersexualidad que antes conocemos como las personas hemafroditas. Esas personas hemafroditas. Esas personas hemafroditas que siempre nos han dicho que tienen pene y vagina. Pues estas personas hemafroditas o estas personas intersexuales, no solamente la intersexualidad es desde lo genital, también lo vivimos desde lo corporal. Como, por ejemplo, cuando los hombres jóvenes tienen piedrilla en las tetillas, esta piedrilla es conocida como una de las muchas intersexualidades que hay en el ámbito de la intersexualidad. Cuando las mujeres desarrollan barba o bigote, también esto hace parte de la intersexualidad. No siempre puede ser desde lo genital ni tiene que ser desde lo genital, ¿cierto? Y tampoco llevar la intersexualidad al morbo de que entonces, como tienen vagina y tienen pene, tienen el disfrute total de la sexualidad con otros, otras y otras. Entonces, la Q no hace referencia ni a una orientación sexual ni a una identidad de género. Hace más bien referencia a esas expresiones de género. ¿Cómo nos podemos expresar? Las personas queer no tienen que pertenecer a la población LGBTI, no tienen que ser ni hombres gay, ni mujeres lesbianas, ni personas bisexuales, ni personas intersexuales, ni personas transgénero. Simplemente son personas que desde lo queer, sus modismos encajan tanto en lo femenino como en lo masculino. Y no llegan a esos extremos de la feminidad o de la masculinidad, mezclan todos estos dos conceptos y estos dos estereotipos y términos, también por decirlo de alguna manera, y desde ahí sale lo queer, lo queer, que es una palabra que surgió hace muchos años cuando los hombres que gustaban de otros hombres eran muy amanerados. A estos hombres se les llamaba queer, pero con el transcurso del tiempo, lo queer, la palabra queer, su significado se ha ido transformando igual que algunas otras de las siglas que muchas veces acompañan nuestra población LGBTI. Y el más, que es obviamente donde abarca todas esas otras identidades o expresiones como el pansexual, el asexual, el binario, el no binario, bueno, y otras tantas demás, que últimamente hemos visto que ha salido pues como mucho a los medios y que también ha hecho como un choque, hombre, entonces yo ya qué soy, yo ya para dónde pego, yo ya me siento más como por este lado. Entonces, es también como empezar a salirnos de esas etiquetas y de esas casillas en las que también nos han, nos han metido ahí como a todos, ¿cierto? O sea, si hay unas siglas que hacen unas diferencias, como lo decíamos ahorita, porque cada uno de estos sectores tiene unas necesidades muy diferentes y por eso nos nombramos como población LGBTI, por esas distintas necesidades, por esas distintas luchas, porque si bien yo puedo ser una mujer lesbiana, también puedo apoyar una lucha de la población trans. Eso no quiere decir que tengamos una rivalidad y que no nos podamos apoyar, pero mis necesidades como mujer lesbiana para algunos temas son muy diferentes, como por ejemplo para la población trans o para los hombres gays, pero que en algunos momentos nos juntamos, nos unimos y vamos por un mismo objetivo, como por ejemplo lo vemos en el mes de junio, donde las diferentes organizaciones que hay en la ciudad de Medellín realizan diferentes actividades en el mes para conmemorar también esa resistencia, esa resiliencia, esas disidencias sexuales también que vemos ahora, en donde es alzar también esa voz, como les decíamos al principio, para seguir respetando ese derecho al ser y no a la represión de qué quiere ser la sociedad con nosotros. Entonces es también eso, ese más, esa otra sombrilla que abarca todo, abarca todo lo que tanto la población heterosexual pide y dice que por qué no se mete en esa banderita de colores, que por qué no están acá, si deberían de estar y acá también están, lo que pasa es que hay muchas etiquetas en donde muchas veces señalamos y no nos vemos nosotros mismos primero y criticamos al otro, entonces la invitación también es para que esto no sea solamente por un mes ni por un día, sino que sea para toda el resto de la existencia, un llamada, un respeto, porque también ante todo somos seres humanos, entonces eso también invita a la diversidad, al tejer en familia, al tejer en comunidad, al tejer esos territorios y hacer esas acciones afirmativas que nos ayuden a buscar estrategias de respeto y estrategias de inclusión, para hacer también de esos espacios más acogedores y no irnos tanto por ese camino de la violencia y el señalamiento, sino de buscar también cómo crecer juntes en esos diferentes espacios donde podemos compartir todos sin ninguna exclusión. Claro que sí, muchas gracias por las explicaciones, igual se nos van animando otras personas a realizarnos algunas preguntas, pues acá les hago la pregunta, a nivel escolar, ¿qué recomiendan para implementar estas enseñanzas a una temprana edad? ¿Cómo podemos avanzar en ese tema directamente en la educación? Gracias Diana por la pregunta. Es muy importante. Nosotros cuando vamos a hablar de este tema a las instituciones educativas, escuelas y colegios, no solo con los alumnos y los profes, sino también con los padres de familia, lo que pedimos es el respeto, el respeto de que ese niño está en una exploración de su sentir y de su ser. Y que no debemos nosotros como adulto reprimirlo de ese sentir y de ese ser porque está en una exploración de su cuerpo, de su vida. Precisamente cuando no nos dejan ser porque la sociedad no lo impide, cuando una niña va a coger un carro para jugar carros, lo primero que le dice la mamá o los papás o en su hogar o en los profes también es, las niñas no juegan con carros, pero las niñas sí juegan con carros, porque a través de la historia no solo las mujeres y las niñas han jugado con carros. En estos momentos los conducen, en estos momentos los reparan. Ellas también pueden ser mecánicas, montar y desmontar una llanta, hacerle el mantenimiento a un motor, ¿por qué no? Todos los hombres y las mujeres tenemos las mismas fortalezas y casi que las mismas debilidades. Si muchas veces en nuestra mente está que ser débil es de lo femenino y ser fuerte es de lo masculino. Entonces, si todos los seres humanos tenemos tanto de masculino como de femenino, ¿por qué no podemos desarrollar todos estos aprendizajes? Hablar de diversidad sexual, de identidades de género, de expresiones de género, debe de ser de cero a siempre. Porque cuando en nuestras instituciones educativas somos incluyentes y también tocamos estos temas porque requerimos de ellos, los chicos y las chicas van a poder crecer con más seguridad frente a los hombres y mujeres o seres humanos que quieren ser. Entonces, hablar de diversidad sexual e identidades de género debería también de ser una materia como lo es en estos momentos la reproducción sexual, cuidarnos, cómo saber ponernos un preservativo. Estos temas son de los que hay que hablar precisamente para que nuestros chicos y chicas no busquen información errónea en la calle, en internet, con otras personas que lo puedan hacer mal y que nos puedan llevar a estos niños, niñas, chicos y chicos por malos caminos. Entonces, también es un llamado para desde las instituciones educativas, los profes, los docentes, los psicólogos, mirar cómo podemos hablar de estos temas, cómo podemos identificar también los jóvenes y los niños que muchas veces están haciendo una expresión de género diferente a la que no concuerda con su masculinidad, o con su feminidad. Igual también hay ahí, es importante también tener en cuenta que en el ámbito educativo hay diferentes etapas de evolución también del crecimiento. Entonces, es, por ejemplo, como Agueda decía, si es de cero a siempre, empezar desde cero con el tema de los colores que es como el más frecuente, que nos dicen el rosado es para las niñas y el azul es para los niños. Cuando una mujer está en embarazo, lo primero que hacen es que, ay, ¿qué es? ¿Es niña o es niña? Y ahí mismo cuando se dan cuenta del sexo, automáticamente compran todo de esos colores masculinos o femeninos que históricamente estamos acostumbrados. Entonces, es desde ahí empezar a deconstruir ese concepto de que los colores tienen un género, porque los colores no tienen género, precisamente son eso, son colores, y desde esas diferentes etapas también que tienen en el crecimiento y en la educación, implementar una estrategia o diferentes estrategias en donde se pueda implementar el tema de diversidad sexual y identidades de género y que se lleve desde lo más mínimo hasta lo más complejo del tema, porque esto es un tema que se estudia, esto es un tema que requiere también de mucha lectura, de mucha comprensión y de mucho conocimiento para poder entender las diferentes situaciones que se pueden presentar con las diferentes siglas que hay dentro de nuestra población LGBTIQ+. Entonces, es importante que también dentro de esas instituciones educativas, los docentes, los rectores, los administrativos, o sea, toda la parte que es una generación más adulta se capacite y tenga el conocimiento para poder llevar ese mensaje y llevar esa educación a esos niños de esa institución educativa, porque si los maestros no se forman, si la parte administrativa no se forma, se van a seguir implementando muchas violencias internas y muchos casos también de bullying y de matoneo en donde se llegan a casos lamentables como la muerte. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad también de educación frente al tema, vamos a tener un trato diferencial en el momento en que se nos presente una situación, bien sea con una niña lesbiana, con un niño gay, bisexual, trans, o queer, o demás identidades que se puedan implementar o conocer de aquí al resto de la historia. Entonces, es importante eso, que las instituciones piensen en esos diferentes momentos y etapas de crecimiento y evolución para pensarse en estrategias para implementar el tema, pero primero tener la conciencia y la educación para hablar y conocer del tema que es tan importante. Bueno, por acá también nos van haciendo varias preguntitas, pues yo creo que esa también pues podemos resolverla en tanto que también ha generado mucha controversia por esos tiempos, es que qué piensan del impacto que está habiendo en el mundo audiovisual con las películas infantiles que han mostrado últimamente escenas inclusivas. Bueno, pues yo creo que así como lo pedimos que en las instituciones educativas el tema esté presente, por qué no verlo desde los dibujos animados, por qué no hacerlo desde las películas, por qué no empezar a trabajar el tema desde cero a siempre. O sea, somos nosotros las personas adultas y mayores quienes siempre le ponemos el misterio a los asuntos, quienes siempre estamos inyectando a nuestros niños, niñas y niñas y a nuestros jóvenes de todas estas malas vibras y de todo lo que pensamos. Hay que abrir un poco la mente, no solo como padres, también como educadores, como docentes, como familia, como hermanos, como primos, porque lo que más necesita una persona cuando se identifica que pertenece a la población LGBTIQ+, es el apoyo desde su hogar primario. Y su hogar primario es papá, mamá y hermanos si los tiene, ¿cierto? Entonces ese sí apoyo. Es como también nos preguntamos por qué en las novelas y en otras películas y también en dibujos animados, sí hay expresiones de parejas heterosexuales. ¿Acaso ellos son los únicos que tienen derecho a tener una demostración de afecto? ¿Solamente son los heterosexuales quienes en público pueden demostrar su afecto, su cariño y su amor? No. También nosotros, las personas de la población LGBTI, lo queremos hacer. Porque como decía ahora Isabel, lo importante es que todos aquí somos seres humanos, diferentes, diversos, y no solo la diversidad, está en la diversidad sexual y las identidades de género. Somos diversos de muchas otras maneras, de la manera de pensar, de sentir, de comer, de vestir, de hacer el amor, de tener relaciones humanas con el otro, la otra y les otres. Somos diversos y desde ahí debe partir el respeto por el otro, la diversidad en el otro, la rareza que pueda tener el otro. No solo somos raros nosotros porque pertenecemos a una población sexualmente diversa. También son tildados de raros, raros y rares aquellas personas de talla baja, aquellas personas que tienen lentes, aquellas personas que sufren sobrepeso. Todas estas personas que no encajamos en esos cánones, que nos exige una sociedad, que es ser heteronormada y que nos llena también de muchos estereotipos que no podemos cumplir, muchas veces todo esto nos frustra. Entonces el llamado es para que desde el respeto podamos ser incluyente en nuestros hogares y en nuestras familias. Y acá quiero ser muy claro en decir que no es que les estemos diciendo que si el niño o la niña hoy expresó que va a ser lesbiana o que va a ser gay, pues entonces hay que dejar lo que lo sea y no hay que prepararnos para ello. Tanto los niños, las niñas y los jóvenes o las personas adultas que toman la decisión de mostrar ante los ojos de los demás su orientación sexual o su identidad de género están solos, también como sus hogares, como sus familias, como esos padres cuando un niño o una niña manifiesta ser diferente y sus padres no saben dónde van a acudir. Lo primero que hacemos es llevar a un hijo o a una hija que expresa este sentir donde un psicólogo. Y es bueno, pero el psicólogo es para toda la familia, para que ese núcleo familiar pueda entender qué es lo que está pasando con ese niño, con esa niña o con ese joven. Entonces el llamado es al respeto, al respeto por la diversidad en el otro, la otra, el otro. Y si tenemos familiares que son y se consideran personas sexualmente diversas en nuestros hogares, vamos a respetarlos porque no es aceptar. Nosotros no necesitamos que nos acepten porque el mundo es muy grande y todos caemos en él. Nosotros necesitamos que nos respeten como nosotros. respetamos esa heterosexualidad con la que algunos y algunas conviven, ¿cierto? Entonces es ese llamado siempre al respeto de todas, todos y todes. Pero igual también me parece que es una estrategia buena y chévere la que se están ahora implementando, demostrar también esas identidades y esa orientación desde los dibujos animados. O sea, es una forma también de llegarle al otro porque muchas veces somos más audiovisuales, más de caricaturas, quizás muchas veces así nos llega más fácil el mensaje y lo entendemos mucho mejor que de otras formas, que en una cátedra, que en un aula de clase, ¿cierto? Entonces me parece que no es el llegar y decir que entonces ya porque están implementando películas incluyentes, entonces ya esto se va, mejor dicho, a despelotar. Porque ese es el concepto, sino que es una formación, como lo decíamos ahora. Es empezar también a formar, a transformar esos conceptos y ese pensamiento que se tiene frente al tema de la inclusión. Bueno, no, muchas gracias, Isabel. Yo me uno a esa invitación que ustedes hacen de entonces aprender a convivir y a querer al otro en diversidad, ¿cierto? Ya sea en lo político, religioso, lo cultural, en lo sexual, en el tema de género y entre otros, ¿cierto? Me uno a esa invitación también para que toda la familia recordemos que también hay familias diversas y que sería importante aprender desde la diversidad. Bueno, yo sé que alrededor también hay algunas preguntas que se nos puedan quedar, pero ya el tiempo es un poco corto. Bueno, pues, esperemos que esta no sea la única invitación que podamos tener, no solamente con Agueda y Isabel y también con el tema, sino que podamos tener a lo largo, pues, de nuestros encuentros con las familias. Entonces, no, muchas gracias a Agueda y Isabel por haber aceptado la invitación. Yo sé que este mes es muy atrajeado para ustedes, pues, y, pero por ello también darles las gracias por venir acá y compartir esos conocimientos con las familias de la UDEA. No, ustedes, muchas gracias nuevamente. Invitarles para que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram estamos como arroba divergéneros, terminado en S, cdcasa3, y en Facebook también estamos con el mismo nombre y en Twitter estamos como c3-mesa. Movemos más que todo Instagram y Facebook porque ahí hacemos como diferentes programas también, diferentes actividades. Entonces, nada, invitarles para que nos sigan, para que sigamos creciendo, aprendiendo, desaprendiendo del tema. Como decía ahorita Julián, no solamente es la diversidad sexual ni las identidades de género, sino que también hay diversidad en la política, en la religión, en el fútbol, en lo académico, todo. Todos somos un mundo diverso, somos un mundo diferente y, por ende, es el llamado a eso, al respeto ante todo, porque siempre lo he dicho y será mi ley, somos seres humanos ante cualquier otra cosa, ante cualquier etiqueta, somos eso, somos seres humanos y merecemos el respeto ante todo, independientemente de nuestras decisiones como personas, ¿cierto? Nada, decirles entonces que están súper bienvenidos también ahorita el domingo 3 de julio, que se va a llevar a cabo la marcha de la población LGTBI acá en la ciudad de Medellín. Inicia a las 2 de la tarde, con una preconcentración desde las 11 de la mañana y salimos desde la Alpujarra a las 2 de la tarde, tenemos un recorrido, en las redes ya está también como el mapa del recorrido, llega hasta el Obelisco, entonces, nada, súper invitados, todas, todos y todes a que nos acompañen este domingo alzar estas banderitas de colores y a pintar la ciudad de Medellín con este arco iris tan bonito. Bueno, como decía Isa, un agradecimiento de nuevo, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, las personas que nos dejaron sus preguntas, esperamos haber dejado muchas reflexiones en ustedes, en sus familias, en que no le tengan miedo a este tema, en que si hay algún padre de familia que esté pasando por una situación donde crea que Divergéneros puede ayudar, puede complementar, puede generar una ruta en una ayuda, son bienvenidos, son bienvenidas, y bueno, la invitación es para que el sábado salgamos a marchar, el domingo salgamos a marchar en familia, con los amigos, las amigas, las amigues, y bueno, para estar en la marcha de la población LGBTIQ, no hay que pertenecer a la población, simplemente hay que ser solidario con el tema, hay que ser queriente y también ponernos en los zapatos de la población, porque para nosotros no es fácil que solo en el mes de junio todo se llene de estos colores tan bellos como el arco iris, pero que luego cuando pase junio volvamos a tener que poner las mismas luchas, los mismos derechos de petición, las tutelas y todo para poder alcanzar un derecho tan simple como el cambio de nombre y género en mi documento. Entonces la invitación es a que salgamos a marchar el 3 y el sábado 2 vamos a tener una feria de emprendimiento en barbacoas desde las 2 de la tarde, van a ver eventos culturales y van a encontrar también la pinta para aquellas personas que quieran obtener una pinta especial para salir a marchar el domingo. Entonces son bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos. Para que nos apoyen con el emprendimiento también que tenemos, allá los esperamos. Claro que sí, muchas gracias nuevamente a Isabel por estar aquí, también por invitarnos a estos eventos, que yo creo que nos puede competir a muchos, no solamente la familia sino en general. Y no, nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en el día de hoy, a las familias diversas que nos acompañaron. Recordarles que pueden ver la grabación en nuestro Facebook y arroba educación virtual. Y bueno, que tengan una linda noche y hasta pronto. Chao, gracias. Chao, gracias. Y todas están en el corazón de la universidad, porque todos somos familia UDA.